Yo soy puro cristiano y sigo a Jesucristo Donde quiera que vaya sus pasos seguiré Cantar un canto nuevo, cantarlo con el alma Y como buen soldado mi vida le daré Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey Que viva mi Padre también Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey Que viva la Virgen de Guadalupe Yo soy puro cristiano y vivo para Cristo Si quieren informarse mi historia les dirá Que Cristo me ha salvado por su misericordia Me ha dado vida eterna, me ha dado libertad Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey Que viva mi Padre también Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey Que viva la Virgen de Guadalupe Amén Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey Que viva mi Padre también Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey Que viva la Virgen de Guadalupe Amén La partita del Señor Amén Influido